Alcemos la voz, somos mayoría, por Salvatore Luchesem. El gravísimo problema educacional, moral y ético de gran parte de las generaciones nacidas después de los 90 es nuestra culpa, sí, mea culpa, de los que nacimos en los años 70, 60 y 80. Permitimos que gobernantes disociados de la ética, la moral y de las buenas costumbres aprobaran leyes solo para que el Estado obtuviera el control legal absoluto, mental y físico de nuestros hijos, con el fin perverso de adoctrinarlos y así poder imponer sus depravadas necesidades socioeconómicas. Cuando el gobierno se apodera de la psiquis de la sociedad, también se apodera de su dinero. Entregamos la pata potestad de nuestros hijos no emancipados, sin darnos cuenta. Yo lo personal considero que nosotros los progenitores y o tutores no somos víctimas de este perverso sistema político, autoimpuesto o impuesto. Más bien, somos victimarios, cómplices pasivos no confesos, permitiendo por acción u omisión a estos degenerados politiqueros que nos arrebataran bajo nuestras propias narices el derecho natural fundamental e inadmienable que tenemos por natura los padres sobre nuestros hijos. Tenemos que alzar el tono de nuestras voces para que nos escuchen los gobernantes. Estamos entregando el presente y el futuro de toda la humanidad a unos pocos perversos politiqueros sedientos de poder y dinero que a pasos reoblados están destruyendo el mundo civilizado. Inferpecto. Sí. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el balance de nuestra civilización está en nuestras manos. No en la de ellos, ya que están demostrando con creces que nos están llevando directo a la autodestrucción de la sociedad que tanto les puso a nuestros antepasados por extruir, morar y luces. No puedo despedirme sin antes mencionar este otro gran lío de la autopercepción y opinión personalísima como estudioso empernido de la criminología. Hay que volver a activar urgentemente los centros públicos de psiquiatría. Promulgar una ley para obligar a aquellas personas con trastorno de personalidad público y notorio que acudan a buscar ayuda a estos centros. Por ejemplo, aquellas personas como lo que se creen niñas de 6 años y son hombres adultos. Los que se autoperciben mujeres y son hombres pedóficos. Solo para entrar en los baños de mujeres para acosar niñas y adolescentes. Los que se creen animales y para impuntar. Estas personas están enfermas. Necesitan ayuda profesional urgente. No es un sarcasmo. Es una necesidad de alta prioridad para la seguridad de ellos mismos y en la sociedad en general. Ellos, ellas, están pidiendo desesperadamente ayuda a gritos. De una manera subliminal. Lamentablemente los politiqueros de hoy en día Dragiversan, esa actriz de la liar, aprovechándose de esas personas enfermas para beneficiarse en lo político con sus votos. Que al final se transforma el poder y dinero para ellos y su entorno. Sin importar de la salud y la seguridad física de estas y de la sociedad en general. Somos una abrumadora mayoría, pero actuamos como una sumisa minoría. Finalmente quiero citar dos grandes frases con las cuales me intipico plenamente. Primero, no vengo a guiar corderos. Vengo a despertar leones. Javier Milet. Segundo, despierta y reacciona. Es el momento. San Juan Pablo II Atentamente, abogado Salvatore Lucesi